Otro, Lázaro Cárdenas, no lo conocí personalmente, fue soldado en contra de los cristeros, mató mucha gente de cristera, repartió muchas tierras, el tata le dicen como a Tata Vasco, ¿qué creen? Cuando se estaba muriendo, contrató un padre día y noche para que lo confesara porque el güey sabía que sí venía al infierno. Martín se casó, Lutero, una monja, le hizo nueve hijos, a otra, otros dos hijos, a otra, otros dos hijos, y el cabrón, la verdad que estaba muriendo, mandó a traer un sacerdote para que lo confesara, sabía perfectamente que sí venía al infierno. En los años 40, en Tamaulipas, el obispo de allí, decía que la virgen era falsa, la virgen de Guadalupe, y que no era parecida, lo corrieron de obispo, y contrató a su chofer, lo hizo sacerdote. Era tan difícil comprar un camión en los años 40, no hombre, ahorita cualquier hijo trae uno, ¿cómo se llaman esos que le llaman almorranas? Volkswagen, ¿verdad? Cualquier hijo lo trae, no, en los años 40 se necesitaba estar en millonarios. Y el obispo tenía dinero, y ordenó a su chofer, para que lo confesara antes de morirse, ¿verdad que a la hora de la hora punza? ¿verdad que está de la chingada? ¿se va a condenar? ¡Oh, hijos! Y así todos los grandes personajes que ustedes conocen de la historia, a la hora de la hora se confiesan. Aquí hay muchos que tienen 60 años que no se confiesan, desde que se casaron, y ahora que se los está llevando la tiznada, tráiganme al padre pistolas para que me confiese. Bien, a las 2 de la mañana los recuto. Padre, nunca entramos ni un pinche padre en Morelia. Y allá está mi jefe, ¿dónde está? En el hospital de la luz. Ahí voy, me pongo el pantalón, la 45, y el santísimo, y ahí voy, a las 2 de la mañana. A ver, ¿quién fue por mí hace rato? Yo, padre, ¿dónde está tu jefe? Allá en el segundo, vamos. Y le dicen al pinche viejillo, ¡pa! ¡pa! No hay ni un pinche padre Morelia, nomás el padre pistolas de Chucándiro. ¡Ay, si te quieres confesar con él! Pues, aunque sea con ese, ahí vengo, ni las grasas me dan, cabrones, catando gasolines desde el lado, pero no dejo morir a nadie sin confesiones. Y no solo gente, llegan un montón de curas o bispos superiores a comenzarse con el pendejo del padre pistolas. ¿Por qué creen? ¡Ay, si te quieres confesar con él!